Y tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza y no toda Y mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Es verdad Y tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Es verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Oh yeah Pa' que salte como un lince Segundo, te eres vos peito nero Piquen en la cara pa' que no me modifique Piquen en los huesos pa' que salte y pa' que brinque Donde quiera que se meta yo quisiera que lo piquen Segundo, te eres vos peito nero Piquen en la cara pa' que no me modifique Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te modifique Que yo le envío mis a mi papá pa' que lo piquen Es verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no No te modifique Tú lo ves Que yo le envío mis a mi papá pa' que lo piquen Oye Lo ves Que yo le envío Cap chi Lo ves Que yo le envío dogels